Aquí vamos a comenzar la otra sequía Vamos a ver que tal está el caminito este Disculpe que lo vean amigos Vámonos Vámonos ¿Están grabándolos? Sí ¡Gracias! 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 ¡Está tuvo buena la acción, chavalón! ¡Chavalón! ¡Saliste en video, chavalón! ¡Por ahí salió en video, chavalón! ¡Ayúdale, chavalón! ¡Ayúdale, chavalón! ¡Ayúdale, chavalón! Ya se armó la machaca Estuvo buena la acción Lo voy a cortar, un saludo a la cámara a todos Un saludo al helmet Un saludo Eddie Eddie, un saludo a la cámara a todos Un saludo, un saludo Un saludo Bueno, la voy a cortar